Hola, bienvenidos a todos. Están en el lugar correcto. Aprende a bailar y ya no te quedes sentado en las fiestas. Tres pasos básicos. Paso número uno, base. Iniciamos con pie izquierdo al frente, pie derecho atrás. Uno, dos, tres, centro, cinco, seis, siete. Paso número dos, laterales. Igual, iniciamos con pierna izquierda al lado. Uno, dos, tres, centro, cinco, seis, siete. Paso número tres, Susie Q. Iniciamos con pie izquierdo cruzando por enfrente del pie derecho. Uno, dos, tres, cambio, cinco, seis, siete. Y ahora sí, vamos con música, música maestro. Si te gustó este video, deja tu corazón, comparte el video y sígueme para aprender más.